Vino a ver cómo se ve el bar sin Lara o a disfrutar ver llorar a Rosarito, o las dos. Coloso, no friegue, ¿sí? Es en serio lo que tenemos que hablar, es muy importante. Soy todo oídos, suelte la ve. Es que mi papá me contó que Francisco se fue. Así es, y bien ido. Pero, ¿cómo así? O sea, de la noche a la mañana le dio por regresarse a México. Pero todo parece indicar que no regresó a México. ¿En serio? Eso dice. ¿Y entonces por qué Francisco fue donde mi papá a decirle que se tenía... Sí, 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 pero Molina dice otra cosa. Dice que el hombre sigue aquí en Bogotá, pero dice que inventó que se iba para México porque quería estar solo. ¿Y eso tan raro? ¿Cómo terminó con Rosario? ¿Qué? No sabía. No, yo no tenía ni idea. ¿Cómo así? O sea, ¿Francisco y Rosario terminaron? Así como lo... No, Coloso, ¿en serio? Ay, no puedo. ¿De verdad? ¿Y por qué? La verdad no sabemos. Eso sigue siendo un misterio. Pero, o sea, que ya no están juntos. O sea, Francisco y Rosario ya no están juntos. Están separados. O sea, todo... Totalmente. Sí, señora. Y sigue aquí. O sea... Sigue aquí y le voy a pedir un favor, por tranquita. Si se lo llega a encontrar, si se lo llega a topar, hágame el favor, béselo, mímelo, consiéntalo y luego lo regresa para México. Muchas gracias. Le alegre el día, ¿sí o sí? No, pues el día me arregló la vida. Además, qué bueno que se fue por eso y no por mi culpa. Ay, Dios mío. ¿Por su culpa? ¿Por qué por su culpa? Ay, Coloso, venga, siéntese. Yo le voy a contar algo. Tú lo siéntese. Yo le voy a contar algo, pero... Pero júreme que no se lo va a decir a nadie. Júremelo. Suéltelo. Es que yo con tal de separarle a la mosquita muerta de esa, pues se me ocurrió la brillante idea de llamar a la policía de esa. A la policía de esa que... que se lo llevan. ¿Cuál es esa? La inmigración, yo no sé. Bueno, yo lo llamé, yo les di la dirección de Francisco Lara diciendo que él era un ilegal, entonces que fueran a la pensión y lo deportaran. ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que hizo, Virginia? Que si Francisco no es para mí, no es para nadie. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Pero usted qué es lo que le pasa, Coloso? El que se mete con un ilegal se mete conmigo. ¿De qué ilegal de qué me está hablando usted? A ver. Escúcheme, escúcheme, Virginita. Así el ilegal se da el mismísimo Francisco Lara. No voy a quedar callado porque le juré que no iba a decir nada si no la echaba a la mismísima agua para que se ahogara. Ay, venga, Coloso. A ver, ¿qué quiere? Vaya, vaya más bien y averígueme el dato de dónde está Lara, ¿sí? Vaya y me cuenta. Sí. Sí. Para que Francisco Lara haga con usted lo que se le dé la regalada gana. Usted no pudo con él ni va a poder, señorita. Ay, Coloso, ¿ve?